Vamos a estudiar a continuación un criterio para determinar si una serie infinita es convergente o divergente, el criterio de comparación directa. En videos anteriores vimos cómo era posible determinar para algunas series infinitas especiales su convergencia o divergencia, y vimos algunos criterios de convergencia. El límite para el término general de la sucesión y el criterio de la integral. Podemos considerar este criterio como una herramienta adicional, ya que nos vamos a encontrar con series infinitas que no hacen parte de las series especiales antes estudiadas o que los otros criterios que conocemos no sean útiles. Si pensamos en el criterio del límite del término general, recordemos que si el límite es cero no podemos concluir nada acerca de la convergencia o divergencia de la serie. Y en el caso del criterio de la integral puede suceder que la función no sea fácilmente integrable o que no tenga primitiva. Incluso que no cumpla con ser continua, positiva y decreciente en el intervalo de convergencia, que es una condición necesaria para poder utilizar el criterio de la integral. Veamos entonces qué nos dice el criterio de comparación directa. Cuando aquí tengamos este símbolo, estamos hablando de una serie infinita. La sumatoria va desde n igual 1 a infinito. Entonces vamos a referirnos por ahora como sumatorias. Sean sumatoria de a sub n y sumatoria de b sub n tal que a sub n sea mayor que cero y b sub n sea mayor que cero. O sea que tenemos series infinitas donde estamos sumando términos positivos. Si la sumatoria de b sub n converge y para todo n, b sub n es mayor o igual a a sub n, entonces podemos concluir que la sumatoria de a sub n converge. Si la sumatoria de b sub n diverge y para todo n, b sub n es menor o igual a a sub n, entonces podemos concluir que la sumatoria de a sub n diverge. Vamos a leer esto de una forma distinta para que lo entendamos mejor. Nosotros tenemos una serie y vamos a decir que es esta De la cual no sabemos si es convergente o divergente Y tenemos otra serie que vamos a utilizar para realizar comparación Si nosotros sabemos que esa serie que estamos utilizando para la comparación converge Y el término general de esa serie que es V sub N Es mayor o igual al término general de la serie que no sabemos si es convergente o divergente Podemos concluir que nuestra serie infinita converge Otra forma de verlo es Si nosotros tenemos una serie infinita que no sabemos si converge o diverge Y la comparamos con una serie convergente Y mostramos que el término general de nuestra serie infinita Es menor o igual al término general de la serie infinita que es convergente Entonces nuestra serie va a ser convergente De hecho lo usual es entender de esta manera el teorema Ahora veamos el segundo caso Si comparamos con una serie que diverge Y el término general de esa serie es menor o igual que el término general de la serie De la cual no sabemos Podemos concluir ya de esta serie que es divergente Visto de otra forma Nosotros comparamos con una serie que diverge Y mostramos que el término general de la serie que no sabemos si es convergente o divergente Es mayor o igual que el término de la serie que sabemos que diverge Entonces podemos decir que nuestra serie diverge Para entender esto mucho mejor Vamos a ver una serie de ejemplos Veamos entonces un ejemplo para este primer caso Tenemos la siguiente serie infinita Sumatoria desde n igual 1 a infinito De 1 sobre n que multiplica a 3 a la n Queremos saber si esta es una serie convergente o divergente Nosotros vamos a comenzar Gracias por ver el video